Prometo ser fiel a la República. Este jueves, Honduras hizo historia. Por primera vez, una mujer tomó las riendas del país. A sus 62 años, y acompañada por Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, y el rey de España, Felipe VI, la ex primera dama, Xiomara Castro, asumió su cargo. A concentrar los mayores esfuerzos en cuatro sectores permanentemente reclamados. Educación, salud, seguridad y empleo serán las prioridades de Castro, quien llega al poder con un partido de izquierda y una agenda moderadamente progresista en un país profundamente conservador. Sin embargo, los desafíos que deberá enfrentar comenzaron incluso antes de que asumiera. Hace poco, el Parlamento Hondureño parecía un cuadrilátero. Una facción rebelde dentro del partido de la presidenta no respetó un acuerdo y escogió a otro diputado como presidente del Congreso. En reclamarles, en señalar a los traidores. Además de la implacable violencia de las pandillas y la corrupción por décadas, Honduras tiene uno de los niveles de pobreza más altos del continente. De sus casi 10 millones de habitantes, 7 de cada 10 viven en la pobreza. Y 4 de cada 10 ni siquiera tienen recursos para comprar un plato de comida al día. Los seguidores de Xiomara esperan un cambio. Bueno, la esperanza es de que nosotros estamos seguras que ella va a ser un buen gobierno porque es una mujer de lucha. El país ha vivido también en los últimos años numerosos desastres naturales que han llevado a miles de personas a emigrar en grandes caravanas hacia Estados Unidos. Múltiples frentes que la primera presidenta en la historia de Honduras deberá sortear uno a uno.